Ya, hay que soplar, yo creo que tenés que soplarlo para allá. Cállense. Vamos Javi, vamos, vamos Javi. Excelente, primera manera logradísima. Oye, ya equilibrar la moneda en el cigarro es difícil, no va a ser. Equilibrar el cigarro ya era complicado, sin embargo, esta prueba ha sido completamente superada. I don't believe it. Oye, cabrera, eso se llama contramufa, dijiste que no salí y salió. Soy maestra. De hecho, amerita repetición casi. Soy maestra. A ver si te salió dos veces. Está ahí loco, no me echa creer la cosa. Ahí está, ahí está. Excelente. No, pero el abrazo, ahí está. Mira, mira, mira. El mejor truco del abrazo es Salfate. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, mira ahí. Mira, excelente, pero perfecto. Oye, pero no lo puedo creer. Eso fue bien, bien, así, absolutamente. Me hago, me hago. Ya. Señor director, siguiente prueba, la cual pasaremos así. Siguiente prueba, por favor. Número 2. Mira, casi. Este es bueno. Charfa. Alcohol. Vaso de tequila. Fuego. Whisky, digamos. Mano. Y el vaso se queda pegado a la mano. Veamos. Ah, sí. Ya. Así, po. Queda así, po. No me la matíaste, po. Ah, así que nos va a ser increíble. Así, po. Nos va a quedar increíble. Chiquillo. Aquí tenemos el copete. Ya, vos lo prendí. ¿Cómo vos lo prendí? Tú préndelo. Está quemando. Pero santa. Echa más, vos echa más. Un dorito. Así, todo fleto. Echa más al paten. Ya, ahí. Y ahora. No se prende, po. ¡Venga, chiquillo! Aquí hay mucho antelador. Ya, préndelo. Mierda. Es prendido, prendido. Prendelo de nuevo. Prendelo de nuevo. No, 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 chiquillo. Fue el copete, yo creo. ¿Estás seguro? ¿Qué le echaron? ¿Estás seguro que le echaron el brebaje correspondiente? No, es mucho. No, es mucho. Pé, pé, pé. Pé, pé. Porque tiene que salir un poquito de aire. Tómatelo. Ahí sí, ahí sí. Que lo prendieron muy poco. No, pero ahí mojaste el encendedor. Pinchame la ruta. ¿Qué? Me quemé. Lo metiste el encendedor adentro. Sabéis que este copete no es tan copete. Le falta. Ahí. Ahí prendió. ¿Prendió? Sí, me la llama. ¿Estás suspendido ahí? Ahora. ¡Excelente! ¿Qué lo vieron? 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 Doble éxito. Insoperable. Para que sorprenda a su amigo en Año Nuevo y en Navidad. Que no falten los trucos por impresionarnos. ¡Excelente! Te juré que sentí una cuestión cuática en la mano. Mira, 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 la rechuga. ¡Buenísimo! Un saldo. Un saldo. Un saldo. Son saldos. Un saldo. Pero sí, un la ula la cuestión, ¿no es? Un saldo. Un saldo. Un saldo. Que es un truco, que espero que nos veremos bastante bien. Próximo video, esto es una chartería del comienzo. Una chartería, vamos con el siguiente video. Ah, este es que ha dicho. ¿Con condón? Este es un condón. Ya, le echáis las pastillitas adentro. Le echáis, sí, no, estas no son las pastillitas que habíamos quedado de acuerdo. Ya, no, ya bueno, le echáis las pastillitas adentro, abrís la bebida cola, de cualquier sabor. Lo dije bien, lo dije bien, lo dije bien. Y le poní el condón arriba. Y después las pastillitas caben para abajo y queda la pata, pero esto no va a funcionar. Excelente, no, eso va a funcionar. Mira, mira esto. No, si va a funcionar igual. No. No, si va a funcionar. Ya, pero usted saca el condón, ¿quién va a estar? ¿Cómo? Usted echó más estas veces. Te juro, te juro que no cae tú esto, te lo juro. Ya, perro pelado. De verdad. A pierro, a pierro pelado. A pierro pelado. Tiene que cuidarse un poco Javier, a mí que después. Ay, pero no, mira, 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 el tipicolor. ¡Oh, sale! El tipicolor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Las pastillas. Se enrolla, ya, 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 ya. No te cae el dedo. Cuando fuiste a Franklin la otra vez. Oye, estamos tú sábamos. No, es rugoso. Es lubricante. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, sí, no es bueno. Es que estoy con lubricante. Ya. Póngale su buena pastilla. Esa cabeza no tenía lubricante. Póngale todas las pastillas. Uy, no, no, tantas más. Voy a dejarla. Ahí, ahí, ahí. Ya, usted póngale el puerito y ahora se viene a bailar. Ya. Apriétalo ahí porque si no se te va a salir. Afírmalo ahí, afírmalo ahí. No, 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 si con esas pastillas es imposible. No, si funciona igual. ¡Ah, no! ¡Almite! ¡Almite! ¡No! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes por mal! ¡No lo voy a sueltar! Oye, pará, vamos a cachar a qué tamaño llega. ¡Lo suelto, lo suelto! ¿Ya está ahí, estamos? Listo. ¡No, otra vez se toca! ¡No! ¡Excelente! ¡No! ¡No lo logró! ¡Pero mira, mira! ¡No! ¡No, guachín! ¡Oye, lo logramos! ¡Perdónenme! ¡No! ¡Y ahora vamos a las chichones! ¡No, ya! ¡Venga a las chichones! ¡Ya! ¡Esa es la resistencia que tiene el condón! ¡No, está bien! ¡Venga! ¡Aguanta todo, guachín! ¡Ya, estamos, estamos, estamos! ¡Mira, todo entera, entera! ¡Muchas me están diciendo que pare, está entretenido! ¡No, sí, estamos, estamos, estamos! ¡Abuelo, vamos al... ¡No, no, Salfa! ¿No? ¡No, no, no, no! ¡Se va a cortar! ¡Ya, a eso sí le vamos a hacer un nudo! ¡Vamos al siguiente truco! ¡Qué abuelo! ¡Qué abuelo, puta! ¡Qué abuelo! ¡La torre humana! ¿La qué? ¡La torre humana, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Ah, está el lobo! ¡Ah, está el lobo! ¡Chiquillos! ¡Me necesito de su ayuda! ¡Eto es la que... ¡Male, tira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aaah, está el lobo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Qué hay que hacer! cae en mala orillita y por eso se hace aguantable. ¿Pero quién va a aguantar? Yo voy de última. Es que el de abajo no recibe todo el peso. Son cuatro nomás, Felice. ¡Ay, no puedo yo ya! Ya, pero quítense el micrófono. No te arroces nada, yo me lo voy a poner aquí al frente. Ya, yo juego, yo te ayudo. No, yo moroso. Yo lo tengo acá al ladito. Ya, ya fue yo. Está listo el bordo. El bordo, el bordo, el bordo. Se me ocurra que se me está creando la cuestión. ¿Tenéis que recibir a la cabera? No, a ver. Agachadita. ¿Quién viene? A Salfate, a Salfate. Dale. Ya. ¿Quién sigue? Salfate. 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 No. Voy a hacer esto. Te voy a tener que romper el cascarón. No, hombre. No, Salfate no. Una chica. Pero después va Salfate arriba de uno. ¡Pollos! Dale. Oye, Pollo. Pollo. Un poquito abajo, Pollo. Dale, Salfa. Pollo. Sonríen a la cámara igual. ¡Pollos! 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 Eso se echó real, Salfate. Cuidado. Ya, Pollo. ¡Cuidado, guío! ¡Oh! ¡Ya, Pollo! ¡Pollos! ¡Pero, peón! ¡Pero, peón! ¡Pero, peón! ¡No, Sais quiera yo abajo! Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Dale, dale. Ahí sí. Mejor tú abajo, Salfa. Sí, Sais que sale. Ya, Pollo. Deja Salfate abajo. ¡Ya, me toca! ¡Ya, perrao! ¡Pero, espera, espera! ¡Vuelta, eh! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta y vuelta! ¡Oye, Vilaí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se quedó buscando! ¡Vamos con la corta! ¡No habrá ahí tanto las piernas! ¡No habrá tanto las piernas! ¡Vamos! Como dijo el Chávez, ¡Ahora me toca a mí! ¡Oh! ¡Dale, May! ¡Oh! ¡Pero, pero abrázalo! ¡Aca sí! ¡Nos vamos a ir los chicos! ¡Oh! ¡Me estoy aplastando! ¡Más para atrás! ¡Me estamos con vos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se te lo mueve! ¡Oh! ¡Apúntate! ¡Me puse el chón! ¡Ay, gordito! ¡Apúntate! ¡Y le estuve a la boca! ¡Aten que aguante el pato acá! ¡Que nos vamos a ir de boca! ¡Aguante el pato acá! ¡Que nos vamos a ir de boca! ¡Avierda! ¡Te duele la... ¡Tiene heavy! ¡Cállate! ¡Qué ronco! ¡Sí, no lo faltan en el debate! ¡No, pero es suficiente! ¿Algo falló? ¡Oye! ¡Te duele la... ¡Tiene heavy! ¡Hay una maestra! ¡Eres un tatuado! ¡Grande! ¡Viva los trucos! ¡Gracias por eso!